¡Niño, bueno estudiosos! Sean ustedes bienvenidos a Jeopardy, el programa donde el que sabe más gana, o algo así. Esta noche nos acompañan Andrés, Enrique y Vicente. Y para conducir este concurso, Omar Fierrote. Buenas noches amigos, mi nombre es Omar Fierrote y esto es Jeopardy para políticos. Un aplauso para nuestros concursantes esta noche, por favor. Andrés, ¿cómo estás esta noche? Me encuentro perfectamente, mi querido Omar. ¿Enrique, listo para ganar? Pues, más que preparado, mi querido Omar. Vicente, ¿estudiaste antes de venir? No es necesario, Omar. Échame las preguntas o respuestas, como sea que se juegue esta mamada. Perfecto, vamos al tablero. Las categorías de esta noche son... Historia de México Economía Literatura Música Emo de los 2000s Dragon Ball Z Y Memes e Internet Es momento de comenzar. Andrés, ¿por qué no eliges la primera categoría para que no salgas con que hubo complot o algo así? Dragon Ball Z por 400 Soldado de rango alto de Freezer, de color rosado y apariencia robusta. ¿Quién es Cocún? No Enrique Este... Soldado Doria Eh... O sea, está bien, pero... ¿Qué no sabes las reglas del juego? Tienes que contestar en forma de pregunta, Enrique. Ah, ok. Está bien, está bien. Enrique Hola, ¿qué tal? Mi querido Omar, ¿cómo estás? La respuesta es... La respuesta es... Dodoria Eh... Eh... Creo que no entendiste, Enrique. A lo que me refiero con contestar en forma de pregunta es a... A que tu respuesta debe estar formulada como si tú me hicieras la pregunta y la respuesta es la del tablero. Ah, entendí. No, ok. Dale, dale, dale. ¿Enrique? ¿Cómo se llama Dodoria? Eh... Andrés ¿Quién es Dodoria? Correcto, 400 para Andrés. Vas de nuevo, elige categoría. A ver, memes, internet, por 800. Meme que muestra a un youtuber famoso representado por una araña blanca de una animación en 3D. ¿Quién es Rafa Polinesio, Spider? Correcto, 800 para Vicente. Música emo de los 2000 por 600. Banda regiomontana famosa por sus plagios de música norteamericana. Andrés ¿Quiénes son los Teen Tops? ¿Cómo que los Teen Tops? Son bandas emo de los 2000, no rock viejito. Enrique ¿Quién es el Panda? ¿Sí lo dije bien? Eh... Bueno, en realidad debería ser ¿Quiénes son Panda? Pero está bien, te la pasamos. Vas, Enrique. Vamos, Dragon Ball Z por 200. Guerrero Z que le corta la cola a Vegeta cuando está transformado en Osaru. Andrés ¿Quién es Cocoon? No Vicente ¿Quién es Krilin? Incorrecto Os, eh... ¿Quién es Vegeta? Vegeta es al que le cortan la cola. Ok, parece que nadie sabe. La respuesta es Yajirobe. Enrique, elige de nuevo. Os, eh... Meme ese internet por 200. Nomo de Jardín Enojado usado como respuesta a una orden que no deseas ejecutar. Andrés ¿Quién es Cocoon? Ni siquiera estamos en la categoría de Dragon Ball Z. ¿Quién es el Obligame Perro? Correcto. 200 para Vicente. Ok. Vamos con música emo de los 2000 por 1000. Golpe de suerte. Ok, Vicente. ¿Cuánto quieres apostar? Apostemos 420. Ah, ya vi lo que hiciste ahí, eh, Pijín. Por 420, o sea, 420, nombre de la famosa banda alternativa liderada por Hayley Williams. Eh... ¿Quién es Allison? Incorrecto. ¿Quién es Blink-182? No. ¿Quién es My Chemical Romance? Eh... ¿No? ¿Quién es Simple Plan? Eh... ¿No? Y te recomendaría no seguir adivinando, ya que te hemos bajado 420 por cada banda incorrecta que has mencionado. Enrique, ¿por qué no eliges una categoría, eh, de las educativas? Dragon Ball Z es considerado educativo. ¡De las primeras tres columnas! Híjole, a ver, este... Historia México. Uf, es que soy medio malo. El teatro se me complica eso de mencionar el libro. Ok, eh, economía por 400. Muy bien, sistema económico y social en el que el capital sirve como fuente para generar riqueza y se basa en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. Ah, pero, hijo, se me resbaló la mano, hombre. De todas formas, te descontamos. Andrés, ¿qué es el neoliberalismo? ¡Incorrecto! ¿Qué es el comunismo? ¡Incorrecto! A ver, muchachos. Sistema económico y social en el que el capital sirve como fuente para generar riqueza. El capital. ¡Ah, qué caray, hombre! Otra vez se me resbaló la mano, hombre. Está como muy aceitosa la cosa esta, ¿no? Ok, ¿saben qué? Esto está mal. Con razón todos estamos como estamos. Yo me largo de aquí. De todas formas, todos tienen sus cifras en negativo. Igual que el Producto Interno Bruto este año.